Porque Campos es sin duda el mejor portero. Tiene elasticidad, malicia, visión de Campos y un temple que le da seguridad a todo el equipo. Con visión lo hace irse siempre al ataque, pero tiene un punto débil. Le ataca fuerte a los Doritos. ¡Al ataque! Doritos, ahora con delicioso extra queso. Con ese sabor cualquiera se va al ataque. ¡Ya dame, brody! ¡Dorititito! Doritos, el punto débil que todos tenemos. Existe un balón con la firma de Jorge Campos. El balón oficial de McDonald's. El mejor del mundial. Ven a McDonald's por tu balón. Con McDonald's pide la emoción del mundial. Y me uso que Juanito tira y nada. Me chuma un paradón casi como los de Jorge Campos. ¿En serio? Hola. Me da gusto que quieran tanto al fútbol. Pero a ver, dígame. ¿Se alimentan bien? ¡Claro! ¿Se lavan las manos antes de comer? ¡Sí! Y también después de ir al baño. Bueno, entonces los invito a desayunar. Pero antes, ¿qué hay que hacer? ¡Lavarnos las manos! Recuerden, para ser buenos deportistas, cuiden su salud y pónganse la camiseta. Instituto Mexicano del Seguro Social. Tu seguro. ¡Bien de pzza! ¡Bien de pansas! ¡Gracias!